Hola, muy buenas tardes, les saluda componeando y más con María Especí. Hoy 24 de mayo del 2017, me fui a chequear todos mis compones de la CBS. Y miren, imprimí este poquito, que están buenos, que están los dos colores. Si nos necesitan, sí, me lo voy a chequear, ok, que para algo nos van a servir, a ver, venir alguna especie a malo, que lo tienen ahí, es bueno comerlo, y si no se ocupan, pues no, es verdad, y si se ocupan y no los sacamos, pues vamos a decir, ay, porque no los imprimí. Este no es de CBS, es manufacturero, pero 12 dólares. Ojalá y los puedan imprimir muchas zonas, es decir, también les quiero decir que pasen un excelente fin de semana. En cuanto a los créditos, vamos a facilitar, van a pasear lejos, porque recuerden que es fin de semana a la tarde, ¿verdad? Pero la mañana es el día vestido. Bueno, si manejan los dos, ok, y si toman los manejan. Bueno, Dios, Dios, y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.